Música Fundamental en el esqueleto de algunos silencios. Vuestro primero de los chingados fue fundamental en vuestra vida, ya que sería el esqueleto de vuestra formación en esta etapa de mi visita. Os habéis encontrado muchas dificultades y obstáculos que cual fuerza de los camientos iban generando vuestro movimiento. Y al final lo conseguisteis. Llegasteis a segundo de ochilla. Un segundo que comenzó con la emisión del volcán de la palma, fenómeno geológico caracterizado por la emisión violenta de lavas acompañadas de gases volcánicos. El volcán Pumbrevieja comenzó a cruzar lava y todos nos seguimos con mucho interés y con la pregunta ¿Cuándo llegará la lava al mar? Y la lava llegó y formó depósitos en el mar que cambiaron la geografía de la isla para siempre. Lo mismo se ocurrió a vosotros. Unos más rápidos y otros más lentos. Llegasteis al mar no sin dificultades y terminasteis de segundo de ochilla. Terminasteis en 2022. 22 es el número atómico de Titania, elemento de transición de color gris, baja velocidad y gran dirección, muy resistente a la conexión. Esa debe ser vuestra herramienta en el nuevo camino que hoy en el país. 2022 ha sido designado por las agencias espaciales como el año del primer paso para volver a la luna con el lanzamiento de la misión Arteres. Y así, como astronautas, comenzáis un nuevo camino lleno de conquistas en el que acompañarán las herramientas que hemos dado en el IIS y TATAN. Cooperación, capacidad crítica, comunicación y creatividad. Y lo más importante, hemos contribuido a formar buenas personas como vosotros. Llegamos al final del camino, en el que os deseo que la fuerza os acompañe y que las palabras de Cavafis las lleguéis en vuestro corazón cuando dicen «Ten siempre a IITACA en tu mente». Llegar allí es suficiente, mas no apresuren nunca al viaje, mejor que dure muchos años. Y alacar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuando manaste en el camino, sin aguardar a que IITACA te enriquece. IITACA te brindó tan hermoso ya, sin ella no habrías entendido el camino. Pero no tiene ya nada que dar. Aunque la hayas pobre, IITACA no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tantas creencias, entenderás ya qué significan las ideas. Enhorabuena a todos. Aplausos. 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 Aplausos.